Che Facu, ¿dónde estamos? En el neto En nuestra camioneta ¿Qué vamos a hacer? La vamos a limpiar ¿Qué se van, Morocha? Los asientos Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos Y son estos tornillos de mierda Puto Ese chicle está más metido que el remache Estamos intentando descular Cómo diseñar el interior de esta camioneta Hace calor ¿Qué estamos haciendo? Sacándole un piso del goma podrido que viene aquí Vamos a hacer una pintada moral Para darnos un poquito de adentro Y acá vamos a tomar los primeros mates A la que fue el baile Estamos muy emocionados Muy cagados por el calor Puro para ganar Y acá recibimos viaje Y acá estoy en una navidad Y acá está grabando En mi casa En mi casa Yo no quiero despejar ¿No? Estamos por aislar Bueno, tuvimos un percance Hoy aislamos Hoy aislamos Finalmente No, yo aislamo ¡Chúpame la pisa, adelante! ¡Qué interesante! Exclusive ¿Qué estamos haciendo? Estamos saliñando A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse a la gran música social preventiva del día ¿Qué estamos haciendo? Vamos ¡Cantazo con la gente! ¿Cuántas personas le necesitan? Vos sabés que me parece que no, tenemos que ver ¿Qué es? ¿Qué es? Un poco esta Un más tranquilo ahora ¿Qué estamos haciendo, pa? Estamos cortando los tornáticos para las paredes del baño ¿Qué pasó, Paco? Logramos pasar el pasacable ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está en el trabajo Exclusive Primer almuerzo oficial Sentados en nuestra cama ¿Cómo? Te lo esperas ven ¡Gracias! ¡Pero no! Yo te lo esperas ¡Pero no! ¡No! ¡Pero no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué haces, Paco? No sabíamos cómo funcionaba Sacan una foto Sacan de economía que se la muestro a la foto Chao, color Yo te dije ¡Gracias! ¡As long as you paint me! Chao, chichones Chao, chichones ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Exclusive! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Televamos luz! ¡Feliz a la luz! ¡Feliz a la luz! ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¡Feliz a la luz! Este puede ser un momento muy icónico, muy vigoroso y muy satisfactorio o puede ser un bajón Este es el momento de la verdad ¡Otra vez vos en el baño, por favor! ¡Hasta en el baño! ¡Muy bien! ¡Está ganado una becita! ¡Tatata! 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 ¡Elicotero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!